¿Qué opinión te merece de este importante ceremonio? Bueno, estamos muy contentos todos los comuneros de Cricotillo y en especial mi persona por representarlos y a tener al doctor Hernán Ruiz como presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes agradeciendo después su visita a nuestra comunidad como él ha sido parte en los 80 como asesor de nuestra comunidad y nos sentimos muy orgullosos y le agradecemos mucho por su participación en esta comunidad de Cricotillo y Sanitra Muy merecido ese reconocimiento el día de hoy, lo han declarado huésped ilustre Sí, lo hemos declarado porque se le merece el doctor Hernán Ruiz porque es un hombre que aspira confianza para el departamento de Purity ¿Usted es dispuesto a seguir organizando este tipo de eventos, de actividades que congregan a mucho público? Por supuesto que sí, yo como nueva autoridad comunal estoy dispuesto a dialogar con todas las instituciones invitar a instituciones para que nos digan charlas y seguir adelante organizando a la población y a los comuneros en general ¿Cómo recibe usted la institución? Bueno, la institución la ha recibido sin sellos, sin sellos de agua o sea, hemos empezado prácticamente de cero pero estamos haciendo una buena gestión, llevo un mes en el poder y yo estoy seguro que los comuneros están contentos por mi avance que estoy haciendo ¿Económicamente cómo está la sociedad? Bueno, ahorita económicamente estamos un poco bajos porque el comunero tiene un poco de confianza porque supuestamente hay terceras personas que dicen que mis documentos que yo estoy firmando no son válidos porque no tengo vigencia de poder pero usted sabe que una elección democrática y transparente con popularidad del campesino te conlleva que tú con tus credenciales y tu voto suficiente para ocupar la presidencia de la comunidad es suficiente hasta que salga la vigencia de poder Nadie trabaja con vigencia de poder al otro día que gana una elección Nadie, toda institución demora un mes y medio o dos meses para obtenerlo ¿Mientras tanto ustedes van a continuar con su labor? Sí, lo vamos a continuar porque cada día se nos están uniendo más campesinos porque ellos tienen confianza en nosotros porque tenemos un montón de proyectos por gestionar y yo estoy seguro que los vamos a lograr ¿Cuál sería tu palabra para todos los comuneros acá en Quericotillo y Salitral? Que se sientan unidos en todo porque no la comunidad no se sienta sola y los espero que visiten la comunidad, que la comunidad es de ellos, la comunidad no es mía que nos visiten y dialoguen con sus dirigentes para ser una comunidad moderna que Quericotillo y Salitral lo merecen Muchas gracias Mi nombre es Carlos Andaval Gutiérrez Mi nombre es Carlos Andaval Gutiérrez